O, otro ejemplo caso práctico, es de Carlón, que se asentó en el puerto hace dos años y sirve directamente de almacén del puerto, directamente a estantería en 34 tiendas. Son todas las surs de España, Portugal, Canarias y Marruecos. Entonces, ha sido un desarrollo muy interesante. Concretamente, ahora ya hablando de la promoción concreta de la ZAL Sevilla, de la zona logística. Y a continuación les quiero hacer partícipes de las principales decisiones y cómo las fuimos tomando y por qué. La primera pregunta para nosotros, aunque sea obvio, fue qué necesitábamos con la ZAL. Fue aclararnos internamente para qué servía y a quién nos orientábamos. Nosotros apostamos por que claramente tenía que estar vinculada muy directamente y siempre al desempeño logístico del recinto portuario y que la gestión debía de ser única, no debía ser una gestión compartimentada, bajo un ente gestor único. Por otra parte, nos empezó a surgir la duda si esto es lo que veníamos haciendo siempre, que era en el puerto, como en todos los puertos, aquí en Figueira, en el Pavelio, en otras partes. Hay un montón de almacenes que ha construido Autoridad Portuaria y calquila más o menos por partes, enteros, por plazo. Entonces, llegamos a la conclusión de que las circunstancias nuestras eran que disponíamos de suelo en cuantía. Somos un puerto con 800 hectáreas de suelo. Por otra parte, asumimos que teníamos un absoluto desconocimiento del mercado logístico. Por otra parte, no teníamos dinero suficiente para construir este programa al ritmo que se necesitaba. Y que internamente sabíamos de barcos, de grúas y de otro tipo de cuestiones, no de logística. Por lo cual, decidimos, y lo tomamos ya como un elemento de una decisión fija, que era imprescindible incorporar a terceras empresas privadas, que fuesen privadas o públicas, capaces de completar aquello que nosotros no sabíamos. Y siempre, bajo una perspectiva de que sea siempre, sobre todo esto mirando a la Administración, que en algún momento tuvimos algún roce, siempre una Administración, un operador público o privado que incorporase valor claramente en un campo que nosotros no necesitaríamos. Otra foto del parque. La siguiente pregunta que nos hicimos era si este parque que nosotros pretendíamos poner en marcha, este instrumento, era un negocio inmobiliario o no era inmobiliario. Esta pregunta, probablemente ahora, ya no tiene tanto sentido, pero formulada en el año 2002-2003, en medio del boom inmobiliario español, donde la logística también había entrado en las enormes plusvalías inmobiliarias, era muy relevante. Frente a eso, consideraciones que nos hicimos. Pues, por una parte, nosotros pretendíamos un suelo, un parque sobre suelo, dominio público, suelo donde no se vendía, no se cedía la propiedad, sino que se desarrollaba en régimen de concesión. Por otra parte, buscábamos un operador que compartiese, o sea, del parque esperábamos, no tener un resultado de metros cuadrados construido muy rápido, sino de que colaborase activamente generando carga logística y servicios para esa estrategia integral del puerto. Eso está muy alejado de los objetivos tradicionales, entre los objetivos de cualquier industria, pero aparte de la inmobiliaria. Por otra parte, nosotros íbamos a imponer la restricción de usos. No queríamos parques donde finalmente hubiese un supermercado, un taller de reparaciones y otra serie de elementos que no colaboran al negocio. Después, no había, bajo esta perspectiva, no había una plusvalía dentro del paso a un tercero. Nos lo encontramos con fondos inmobiliarios que pretendían construir el parque muy rápidamente y después pasárselo al fondo de pensiones de viudas escocesas, por ejemplo. No, nuestro objetivo era una vocación de permanencia. El negocio era desarrollar el parque, el parque en funcionamiento. Que el operador ganase dinero no en esa transferencia, sino en la gestión del parque. Ante todo eso, esto nos llevó a dos elementos clave que nos seguían puliendo, definiendo ese perfil de entidad. Que era que tuviese una vocación de permanencia, de permanencia a largo plazo y que, por otra parte, se volcase en la gestión corriente del parque. Es decir, no se trataba de construir y para dar el pase, sino de tener una acción comercial constante y en profundidad sobre el sector. Y, por último, la última pregunta. ¿Qué modelo de gestión? Porque con todo eso que hemos colgado, ¿qué nos queda? A ver si nos hemos situado o no fuera de mercado. Bueno, pues ahí las circunstancias fueron que tuvimos una enorme dificultad en la búsqueda de partícipes. Nos llevó casi tres años. Yo con esto querría trasladar a los gestores de parques que esto, si se quiere hacer un desarrollo orientado y con unos objetivos muy precisos, esto no es rápido. No era rápido ni siquiera entonces. Hay que tomar paciencia y tener muy claro lo que centrarse. Por otra parte, queríamos tener otro control sobre decisiones claves, lo cual chocaba con la iniciativa privada de absoluta libertad, absoluta autonomía de decisión. Y, por otra parte, queríamos buscar un partícipe que compartiese riesgo de error, de fallo, con autoridad portuaria. Todo eso nos llevó directamente hacia que la fórmula adecuada era la de sociedad participada, que ha sido la que nosotros hemos desarrollado. Ahora aquí, quiero contarles ahora, también resumidamente, que lo nuestro ha sido un camino de éxito desde el primer día, sino contarles los errores y fracasos que hemos tenido en los 15 años de orientación de dando pases en este parque. Y a mí me gustaría, pues, no sé, casi recoger una frase, un concepto que he escuchado antes al representante del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sánchez, ¿sí? ¿Correcto? Donde también hacer otra frase, que es que el mayor error es no hacer nada. El mayor error es no hacer nada. ¿Nosotros qué probamos? Pues mira, vamos a ver, nosotros probamos entre el 92 y el 99, la Expo Universal de Sevilla, aparte de la Expo y muchas cosas, también trajo logística, fue el momento en que llega al puerto, y lo que hicimos fue entregarle a un operador en mano el 100% del parque, 60 hectáreas para hacer el parque. Resultado, cuatro años después, se habían urbanizado solamente 5 hectáreas y se habían hecho dos naves. El proceso estaba absolutamente empantanado y tuvimos que entrar a un rescate judicial. Entonces, lección que aprendimos, no se puede entregar todo a un solo operador, además desvinculado de autoridad portuaria. Siguiente suceso. Entre el año 99 y 2001, entramos en unas negociaciones para que desde la Junta de Andalucía, nuestro gobierno regional, lo asumiese con un objetivo puramente de transporte terrestre. Estaban de moda los centros de transporte de mercancía, en Andalucía había muchos, y este se quería integrar ahí. Resultado, en dos años, cero hectáreas urbanizadas, cero naves construidas. Es decir, de aquí sacamos claramente el aprendizaje duro de que estos centros tienen que responder a la logística, no a las necesidades exclusivas de las cooperativas de transporte de camiones o de las empresas de camiones. Se trataba de un desarrollo integral.